Buenas gente, hoy volvemos a Far Cry 2 con el mod realista de Dylan y continuamos justo donde lo habíamos dejado, nos habíamos acercado hasta el bar de Mike, donde confiamos en que alguien nos pueda ayudar con lo de la malaria. Vamos a echar un vistazo. Efecto. Ya ves. Este es tu mejor colega, este colega se pondrá en contacto contigo durante las misiones para ofrecerte vías alternativas para cumplirlas. Como recompensa aumentarás tu reputación y mejorarás tus casas francas. Aún necesitarás la medicina, la malaria no desaparece sola. Tienes que ver a ese tipo de ahí, tiene muchas pastillas. Ese tipo de ahí... ¿Será este? Sí. Este es tu segundo mejor colega, que estará aquí o en las casas francas que hayas desbloqueado. Posiblemente te encargue misiones secundarias o te rescates y te hieren en combate. Espera, eres nuevo, ¿no? Nunca se me olvida una cara. Me llamo Paul. ¿Trabajas con alguien? Porque yo soy la hostia de bueno. Estuve enrolado en las fuerzas de defensa israelíes. Sé manejarme y sé conseguir cosas. Ya sabes a lo que me refiero. Ok, vale. Pues ya tenemos dos colegas. Sois incansables. Aquí tienes la cinta, ¿vale? Ya está. Es todo lo que tengo. ¿De qué hablas, negro? No vas a destruirla. Es lo que suelen hacer tus amigos. Eh, ¿a este de qué va? No has venido a por las cintas, ¿verdad? Ya veo el problema. Las píldoras que necesitas están en la iglesia de Palá. El sacerdote te ayudará. Siempre que llegues a tiempo, lleva esto de mi parte. ¿La cinta? Vale. A los hombres no se les puede domar como si fueran perros o caballos. Cuanto más golpeas a un hombre... Ah, lo he... La he fastidiado. Esperad. Eh... Tenía que haber una tecla. No, esa no era. ¡Uy! Eh... Perdón. ¿Cómo se miraba? Ah, vale. Era aquí. Cintas... Derecha cal. A los hombres no se les puede domar como si fueran perros o caballos. Cuanto más golpeas a un hombre, más se revela. Para doblegar su voluntad, su espíritu, hay que destruirlo psicológicamente. La gente piensa que hay que luchar con dignidad, que se puede matar a alguien decentemente. Es absurdo, anestésico. Lo necesitamos para soportar lo horrible que es un asesinato. Hay que destruir esa idea y mostrar lo repugnante y terrible que es matar a alguien. Y luego demostrar que disfrutas con ello. Tira a herir y luego ejecuta a los heridos. Quémalos. Mátalos cuerpo a cuerpo. Si destruyes sus ideas preconcebidas sobre lo que es un hombre, te conviertes en su monstruo particular. Cuando te temen, te vuelves más fuerte. Mejor. Pero no olvides que es una exhibición, una pose, como el rugido del león o el gorila que se golpea el pecho. Si te quedas en la pose, si sucumbes al horror, te conviertes en un monstruo y te ves reducido a algo inferior a un hombre. Y eso puede resultar fatal. Ahí va. Era la primera de las varias cintas del chacal que hay repartidas por ahí. Para, 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 para. Hay un maletín de diamantes por aquí. Por aquí en alguna parte. En esa casa. Vamos a abrirnos paso. Ahí estamos. Vámonos allá. Veamos dónde está el objetivo siguiente. Tenemos que conseguir esas pirulas para la malaria. O la vamos a liar muy grande. Lleva la cinta al padre. Ah, vale. Pues está en la ciudad, tío. El padre Malilla. Por aquí. Creo que no, eh. Ahí vamos. Vámonos entonces a donde el padre Malilla para conseguir nuestras pastillas de la malaria. Y luego tendremos que parar el carro. Por aquí también hay. En alguna parte de aquí tenemos un maletín. Eh. ¿Qué tenemos ahí? Perfecto. Estoy viendo otro. Vamos allá. Ahora sí, vamos a ver al padre Malilla. Los maletines los iremos encontrando a medida que juguemos misiones y demás. En el caso del jeep es fácil porque de hecho nos indica dónde están. El propio jeep tiene GPS. Con lo cual es fácil. Esto está en la zona prohibida. Así que vamos a pasar de todo. Ey, ¿por qué no fuiste en coche? Buena idea. Buena idea, pero no se me ha ocurrido. He bajado a mirarlo del diamante un momento. No me calientes. Que como se me vaya la olla, os vais a morir todos, eh. Del susto. A ver cómo narices llego ahora a esa iglesia. Bueno. Atravesando por aquí. Lleva la cinta al padre Malilla en la iglesia. Es aquí entonces. Joder, para quitar el mapa. A ver. Hola. Ostras. No será esta la entrada. Pues a rodear hasta que encontremos algún sitio por el que entrar en esta edificación. ¿Qué hablas? Me hablaron de dos curros. Uno en Bolivia y el otro... ¿Qué haces? Podría estar bebiendo cervezas en la playa con alguna preciosidad. En fin yo decidí vivir una aventura en la playa. Vale. Lo siento. Ahora no celebramos oficios religiosos. No, quiero pastillas, tío. También será mejor que vaya al médico si no quiere tener que ver a un sacerdote. ¿Viene de parte de Rubén? Tenía algo para mí. Con mucho gusto le daré a cambio las escasas medicinas que me quedan. Toma. Dame la espirula, rápido. Voy a tomarse una de inmediato. Bueno, pues ya que tenemos... Ahí está. Pues poco a poco y tomándonos las medicinas... No todos se han ido. Muchos no se atreven porque tienen miedo de lo que les podría ocurrir si les cogen huyendo. Y otros han decidido quedarse. Ayudamos donde podemos y alguien como usted nos vendría bien. Vale. Si nos vamos medicando, lo que os estaba contando antes. Si nos vamos medicando y lo vamos haciendo bien. El tutorial y el entrenamiento han finalizado. Joaquín Carbonell puede presentarte a León Gacumbá en el cuartel general del UFLL. Marcado con eso. Las pastillas te protegerán de la malaria por ahora. Puedes explorar el mundo. Desbloquear y mejorar las casas francas trabajando con tus colegas. Explorar los puestos de guardia para conseguir información. Y explorar para encontrar diamantes. Los diamantes sirven para comprar armas que desbloqueas al realizar misiones secundarias en la armería. Puedes encontrar otras misiones secundarias en cualquier posición marcada con un signo de exclamación. Para conseguir diamantes, armas o reputación. Puedes viajar de forma segura de una estación de autobuses a otra y guardar tus progresos automáticamente. En algún lugar se esconde un traficante de armas conocido como el Chacal. Que ha estado vendiendo armas al UFLL y a la APR. Todas las armas, las balas y los cadáveres que has visto apuntan a él. Encuéntralo y mátalo. Ese es nuestro objetivo principal. Así que ahora vamos a pedir trabajo a las dos facciones. Venga. Nos cachean. No vamos a poder entrar con armas, obviamente. Y vamos a que nos presenten a este señor. Vamos a guardar nuestro progreso. Aquí. Ahí estamos. Y tiramos para arriba. No pasa nada si lo sabe. Buscan a un pez gordo de la APR, pero si se llevan a nuestro enemigo nos quedaremos sin rivales. Ve al grano. El equipo está destacado en una buena posición en el desierto, a dos kilómetros al sudeste. Gakumbá no quiere que nadie piense que anda con planes secretos. Le haría quedar mal. Basta, por favor. Solo tienes que encontrar a estos hombres y destruir sus vehículos. El equipo de su vehículo, las radios, las cantimploras, la munición, todo lo que lanzaron. Es nuestra lucha. África para los africanos. No necesitamos injerencias externas. Detén a estos hombres. El trabajo es tuyo. De acuerdo. Están a la espera en el desierto del sur. Encuentra al equipo y destruye su material para dejarlos jodidos. Aquí tienes la paga. Esta es una misión secreta. Los tipos del UFL no te conocerán, así que no esperes ayuda. Que es una excusa para que nos puedan atacar todos. Todas las facciones nos van a atacar. Es la excusa, ¿no? Que como trabajamos de incógnito, que no... Le guardamos otra vez. No nos van a ayudar. No esperemos ayuda. Vamos a buscar entonces a esos mercenarios al desierto. Voy jodido porque solo tengo un subfusil y poco más. En cuanto pueda me agenciaré un rifle de francotirador. En cuanto pueda comprarme uno. Vale, este ha de ser mi colega para decirme alguna secundaria. Ok. Vamos a reunirnos con ella entonces. Hacia ahí. Bueno, lo primero sería encontrar un vehículo. Ya tenemos uno. Este no tiene... Ah, sí, sí, sí. Tiene GPS, vale. No me había fijado. Pues lo primero es reunirnos con nuestra compañera. Para que ella nos informe... De otra manera de completar esta misión. Me he pasado un camino. Sí. No, los cojones. Un camino. No, 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 no. Esto era para ir por el río, pero... De momento quiero ir por carretera. Bueno, hemos pillado un pequeño atajo. Y es por aquí. Exacto. Exacto. Perfecto. Bueno, de paso que vamos, si os fijáis, hay un puesto... Hay un puesto de enemigos. No nos van a dejar pasar. Es más, cuando siquiera nos acerquemos un poco, van a empezar a disparar con todo lo que tienen. Así que lo que vamos a hacer es... Pararnos un poco antes del puesto. Y buscarles las cosquillas. Tienen un camión de asalto. Y... A ver qué más vemos. Vale, aparentemente estoy viendo a tres señores. Creo que están todos muertos. ¡Guau! ¿Y este señor? Vale. Esto sigue... Sigue estando bloqueado. ¿Por qué? Tenemos muni aquí. Listo. Pues nada. Uno menos. Y nos pillamos su camión. Si pulsamos C podemos pasar directamente... A esta ametralladora pesada. Bastante buena, por cierto. Vale. Si lo que necesitábamos era destruir vehículos... Yo creo que con esta ametralladora lo podremos hacer. Primero vamos a visitar, como os decía, a nuestro colega. Voy a ignorar bastante los diamantes. Porque si no estaríamos parando cada dos por tres el vehículo. Y no es plan tampoco. Por lo que si eso, si nos hicieran falta diamantes... Pues ya fuera de cámara me ocuparía yo de... De buscar esos diamantes. Estoy viendo un satélite también ahí. Hay un icono de un satélite ahí. En fin. Vamos a lo importante. ¿Y esto? ¿Y esto? Hemos pillado un convoy. A la mierda, muchachos. Vale. De vez en cuando hay convoyes... Vehículos enemigos... Que se dedican a patrullar la zona. ¿Qué hace? Vale. Vamos a pillar a todos los que haya por ahí. ¿Eh? ¿Dónde vas? Si os fijáis... Nos han jodido ya bastante vida. Vamos a echarnos una inyección. Cabrón. Y andando. Hostias. Listo. En la cabeza. Y tenemos algo de muni. Oye. Perfecto. Vale. Continuamos nuestro viaje entonces. Con otro pu... No. Este puesto aún no está desbloqueado. Tiene que haber una zona. Hay que encontrar algo aquí. Ah. Mira. Botiquines. Perfecto. Pues listo. Todos. Los puestos de guardia que hemos encontrado. Los que hemos encontrado. Que hay 57. Como podéis ver. Tengo la curiosidad. Tengo una curiosidad por saber. Que hace exactamente el mod con estos puestos. Porque una cosa bastante fea. Que tiene el juego de base. Ya os digo que no estoy seguro de si el mod hace algo o no. Pero una cosa de las feas que... Una cosa de las feas que tiene este mod. Este mod. Este juego de base. Perdón. El Far Cry 2 de base. El juego normal. Es que cada vez que pasamos por los puestos ya explorados. Vuelven a estar llenos de enemigos. Y eso no mola. Vamos a ver a nuestra colega. A ver que nos propone. ¿Qué pasa? Sí. Sí. Podrías ir y hacer que transmita coordenadas erróneas a los soldados. Háblame. Me gusta la idea. Le conté a la APR que los soldados habían venido a detenerlos. Me creyeron porque se dedican a secuestrar chicas. Las venden al mejor posto. De hecho, yo soy el objetivo de las fuerzas especiales. Porque le he robado material a su cliente. El equipo encontrará el material médico en las chabonas. ¿Quién sabe? A lo mejor se lo llevan y se olvidan de mí. Eso sería la idea. Pase lo que pase, estaré lista. ¿Y si colaboramos? Sí. Me gusta la idea. Encontrarás al hombre que buscas en la villa. Haz que les dé las nuevas coordenadas a los soldados. Esperad. ¿Qué? Me promete lanzagranadas, pero... Promete, pero no acabo yo de verlo. Tengo un arma nuevecilla y esto está medio hecho mierda. Dios. A ver. Nuevas coordenadas, entonces. Entiendo. Tenemos que volver por la carretera por la que hemos venido. No hemos guardado la partida. Ya decía yo. Que nos olvidábamos algo. No hemos guardado la partida. Pues venga. Y de paso ya nos guarda la partida. Guardar y continuar. Aquí mismo. Sí, señor. Partida guardada. Andando. Pues vamos entonces a emboscar a ese señor. Con cuidado. Y con este camión nuevecillo que tenemos. A darles caña. Va a aparecer esto la última de Rambo. Vale. Vamos allá. Va el camión ya echando... Echando mierda. Vamos a pasar ahora por el puet... Joder. Aquí está nuestro colega para salvarnos. Creo que me ha explotado el puto camión. Vale. Un par de bugs gráficos aquí. De locos. Y como veis nos pone a salvo. Nos rescata y nos pone a salvo. Dios. Y me he quedado sin mi... No, no, no. Está aquí todo. ¿Dónde me ha dejado? La hostia. Gracias, tronco. Pero me has jodido. Tenemos que llegar a... Aquí estamos. Tenemos que llegar ahí arriba. ¿Qué es esto? El comerciante de armas. A lo mejor podemos pillar un rifle de francotirador. Vamos a ver. Echemos un vistazo. Como mínimo cambiar el arma. Sí, entiendo. Vamos a ver. ¿Qué hay para comprar por aquí? Entiendo. Tendríamos una escopeta. Y supongo que el resto... Fusil de precisión. Lo quiero. Ahí está. Cogemos vida. Guardamos partida. Al final... Ha servido de algo que nos maten y todo. Bien. Abrimos por aquí. ¿Dónde está mi rifle? Aquí está. Ven con papi. Ahí estamos. Ya estoy deseando probarlo. Nos lo vamos a pasar muy bien con este rifle. Vamos a ponernos en un momento allí. En la zona donde teníamos que resolver la misión. No sé si eso estará desierto o no. Ahí está el camión. Efectivamente hay gente. Hostia, ¿y esos? Aparentemente no me han visto. Ni me han visto ni les ha resultado sospechoso que haya un coche ahí en el medio de la calle. De la calle, de la carretera. Bueno, modo sigilo activado. El problema es que tengo una mala posición para disparar. Vale, ahora me han visto. Ahora me han visto. Ellos a mí, porque yo a ellos... No tengo ni puta idea. Lo veo. Vale. ¿De dónde salías tú, eh? Campeón. Que eres un campeón. Vale. Estos eliminados. A ver si llegamos al menos al campamento. Madre que los parió, eh. Vamos a ver, algo de vida. Nos vamos a coger un jeep de estos, Muni. También nos viene guay. Y nos vamos en este jeep mismamente. A ver si llegamos, como digo, mínimo al campamento. Y de paso, echemos un vistazo a qué es ese satélite que hay en el mapa. Veamos. Por aquí. Lo veo. Es una antena ahí. ¿Se podría llegar? Sí, perfecto. Vamos a echar un vistazo. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Hola? Me imagino que... No. Pues... Más adelante ya nos dirán qué es. Porque no tengo ni puñetera idea. Marcaba como para realizar una acción, pero no me dejaba hacerla. Entonces... Dejemos de perder aquí el tiempo. Luego ya investigaré. ¿Qué narices? Hostia, que me han visto. Ah, el rifle de francotirador, amigo. ¿A dónde ibas? Ahora escapaba. Estoy escuchando un vehículo y no me gusta una mierda. No me gusta una mierda. Bien, acerquémonos. Los que queden bien pueden caer bajo nuestro fuego. Tendré que pillarme también otra arma para cerca. La escopeta mismamente. Ahí vamos. Munición. Y poco más ya. Mapa. Es ahí delante. Estaba pensando en llevarme ese vehículo, pero... ¿Para qué, no? Directamente. Vamos a buscar una posición elevada. Desde la que podamos... Pegar unos cuantos tiros. Dos por uno. Dos menos. Fijaos todos los que van por ahí. Tengo poca munición, ¿eh? Me han pillado. Ese. Ese era un franco, fijo. Vamos a acercarnos un poquito más. Voy a meterme una inyección por si acaso. Sí, sí. Pero enseñad la cara. A ver si se provoca un pequeño incendio ahí o algo. Hay demasiada maleza. No puedo ver. No puedo ver bien. Pero por ahí... Vale, vale, vale. Los veo. Quedan dos más. Creo que... Sí, creo que me lo he cargado. Nos vamos a meter otra inyección. Creo que se me había... ¿Dónde vas tú? Bueno, como veis había unos cuantos. Como os pillo yo sí que os voy a tender una emboscada. Hostia. Pincha, pincha. He hecho muy mal en meterme aquí, ¿eh? Joder. Pillo. Tomar por culo. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, aparentemente no debería de haber más enemigos por el exterior. Así que vamos a dejar aquí este episodio. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chau! ¡Chau!